Vieron que hay en este mundo musical un montón de compositores que son muy talentosos y que quizás no estuvieron en el momento adecuado, en el lugar, en el preciso y la hora para que sus composiciones salgan a la luz. Es el caso de un montón y en este caso de hoy quiero hablar de Hipólito Torres que es un gran compositor de hermosísimos tangos que probablemente, bueno, hubiera estado bueno que mucha más gente los conozca obviamente que aún está a tiempo de que su obra, que es hermosa, se conozca más. La voz, nuestra invitada de hoy es Gaby Torres una gran cantante de tangos que tiene varios discos ya editados y que últimamente se dedica más a lo rioplatense pero a mí me gusta mucho esta combinación de Gaby interpretando la música de Hipólito Torres le decíamos Lulo Torres. Así que vamos con un hermoso tango llamado Obelisco hoy en nuestras medianoches, Gaby Torres. Te vi clavado en un ayuno de amigos, amor y cielo puro, yo andaba en mi silencio por corrientes con un sueño entre los dientes lastimado de apretar sentí de pronto al contemplarte tu fría palidez de caparate la lluvia que lavaba tus ojeres azuladas en la espera a tu lado me mojo pareces un payaso obelisco empolvado en el centro del circo ya las luces la gente y el ruido te salpicarán pero yo te comprendo lo mismo gran turrón sin ternura ni oficio que cumplís penitencia de tos en la gran ciudad la noche muere en un suicidio de pizza, café, cine y domingo corriente, nido muerto, flor ausente se ha quedado sin su gente, solo está tu soledad la lluvia pinta como llanto tu cuerpo en el sudario del asfalto me voy pero te dejo aquí en tu calle arrancadas de la valla dos violetas de amistad pareces un payaso obelisco empolvado en el centro del circo ya las luces la gente y el ruido te salpicarán pero yo te comprendo lo mismo gran turrón sin ternura ni oficio que cumplís penitencia de tos en la gran ciudad que cumplís penitencia de tos en la gran ciudad